Trasladar a las vecinas y a los vecinos, en principio la boleta en papel, que la tengan en sus manos, que entiendan cómo está constituida, que la sepan leer, que comprendan cómo es de grande, cómo es el papel, cómo es el diseño, porque con esto es con lo que se van a encontrar el domingo cuando vayan a su mesa a votar, la autoridad de mesa le va a dar esta boleta única. Entonces les explicamos que es un sistema novedoso en el cual todas las listas se encuentran dentro de esta boleta, que al momento de recibir la boleta por la autoridad de mesa tiene que estar firmada por los integrantes de la mesa. Ellos van a ir al cuarto oscuro con la boleta. En el cuarto oscuro lo único que tiene que haber es el pupitre y una lapicera. Ellos ponen la boleta en el pupitre, eligen por tramos, acá nos encontramos que hay tres tramos, les explicamos que el primer tramo son todos los candidatos a intendente, el segundo tramo, y se los marcamos bien, son los candidatos para integrar el Consejo Deliberante, y el tercer tramo es el Tribunal de Contralor. Ellos van a tener que marcar con una tilde, con una cruz, cuál es el candidato o la lista de su preferencia, y van a tener que poner en donde dice voto por, el cuadradito chiquitito, este le decimos que es el instructivo solamente, y aquí donde dice voto por, tienen que ir poniendo según la preferencia por candidato a intendente a Consejo Deliberante y a Tribunal de Contralor. Pueden repartir, digamos, elegir uno para uno, otro para otro, no es necesario votar una lista única, digamos. Exacto, no necesariamente tiene que cumplirse con esta fila, por decirlo de alguna manera. ¿Esto de alguna forma después va a complicar el recuento, cuando se puede estar muy dividido el tema? No, es una forma dinámica de hacer el recuento de votos, así que creemos que, como la vez anterior, no debe tener mayores complicaciones. Así que, bueno, lo importante es que la ciudadanía, que cada elector y cada electora sepa que por tramo tiene que hacer solamente una cruz, no puede hacer más de elegir un candidato por cada tramo. Se puede elegir dos candidatos a intendente, digamos eso, ¿invalidaría el voto? ¿Invalidaría todo el voto o solamente el intendente? En el caso del tramo que sea el que está mal confeccionado. Bien, para redondear todo esto, es hasta el jueves, porque después empieza la veda electoral, pero mientras tanto, digamos, si alguien quiere sacarse alguna duda, después sigue. Hasta el jueves estamos tanto en el hall del hospital como aquí en el centro administrativo, y el viernes vamos a estar en la defensoría con todo el material a disposición. Hay gente que todavía ignora que esto va a ser una boleta única y va a esperar el sobre, digamos, esto es el voto y el sobre mismo. Exacto, porque la persona cuando termina de votar y realiza las elecciones de su preferencia, cierra y se dobla en cuatro y la misma boleta va a oficiar de sobre. Entonces sale del cuarto oscuro con la boleta cerrada y ya tiene la medida para que ingrese a la urna y ya completaría su voto. Así que lo importante es que la gente sepa esto, lo que en esta boleta única también estaría, una vez que se dobla en cuatro, el sobre.